No mames güey No mames güey No mames güey Estoy grabando un video güey ¿Ya estás? Es más divertido güey Que si puedo... Ah no pues si voy a agarrar todo Vamos a ver que te haces Todavía estamos saliendo a este lado pero no a otro güey Si a mí hasta aquí güey No puedes pasar de aquí güey Si no está más rapo tal No hay pedo ¿verdad? Al cabo crece el pelo güey Al cabo crece Si pues la arriba es más rapo pero la línea es la que quiera Si pues la arriba es más rapo pero la línea es la que quiera No hay chico al rapar Ay Ahí está ahí ¿Vas a comer un güey? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? No mames güey Es que... Es que se ve Es que tiene como... No pero deja pasar como que más pelo acá Es que esto es de molinos güey Ándale güey ¿Aquí? A ver A ver güey Ay hay un bárbaro Se va tú tirando pelos por todos lados